Y que... De los cuales tenemos en plantilla 27 Vale, ahí está el dorsal 28 Pero es que el 23 no está Tenemos 27 jugadores en plantilla ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos a 21 jugadores cedidos Esto es increíble Esto es increíble, ¿vale? Hemos conseguido ceder a muchos jugadores Que no iban a tener minutos aquí O que iban a tener pocos minutos Y que iban a tener muchos minutos Pues en sus respectivos equipos, ¿no? Y esto es algo que me gusta bastante Así que, bueno, pues todavía nos quedan unos cuantos jugadores Por sacar del equipo Pero realmente cedidos Solo nos quedaría haber sacado a Cristo González El resto, Brahim lo podríamos ceder Porque lo habíamos cedido esta temporada Y después tenemos a Febas, Dani Gómez y Peters Que tendrían que haber salido traspasados Y que no han salido Pues porque ya sabemos cómo está E-Deportes, ¿no? Que no sé, que no hay jugadores A los que les cuesta sacar del equipo De hecho, estos jugadores He pensado que no los voy a renovar Bueno, a este le quedan casi 3 años de contrato A Peters A Feba le quedan 3 años y 10 meses también Y el otro Y Dani Gómez le queda un año y 10 meses No lo voy a renovar a ninguno, ¿vale? No lo voy a renovar a ninguno Van a tener 0 minutos O bueno, 0 minutos no Pero van a tener muy pocos minutos O voy a intentar que tengan muy pocos minutos Y nada, tío Ya se irán También vamos a abrir la cantera en este episodio, ¿vale? La hemos tenido un tiempo parada Porque teníamos al equipo lleno Y ahora mismo lo que tenemos son 4 huecos No os creáis que tenemos mucho Pero bueno, 4 huecos ya nos da para Para ir haciendo cosas Y además son 4 huecos Más esos 3 jugadores Que llegado el caso de que No tuviésemos espacio Pues los Los sacaría, ¿no? Con carta de libertad Así que nada Comenzamos el episodio Tenemos partidos con la selección española ¿Vale? Volvemos con la selección Después de haber ganado la Eurocopa Y lo que tenemos ahora es clasificación ¿Vale? Jugamos clasificación para el mundial Ahí veis el grupo Tenemos a Grecia Finlandia Bélgica República de Irlanda Y Escocia ¿No? Son 6 selecciones Sí Son 6 selecciones En principio sin problema ¿Vale? Bélgica es la única selección fuerte Que tenemos en En este grupo Tenemos 2 partidos El primero contra Irlanda en casa El segundo contra Finlandia Fuera Vale, vamos a ir con suplentes primero Y con los titulares después Y dime que tengo preparada Titulares y suplentes No jodas Pensaba que la tenía preparada Bueno, la vamos a A ver Vamos a echarle un ajo rápido Pensaba que lo tenía preparado En serio Pensaba que lo tenía preparado Pero no Vale, pues vamos a hacerlo Rápidamente La selección suplente Digamos Vamos a poner a Vallejo por aquí Odriozola Grimaldo Quepa la portería Sí, quepa la portería Nos falta Santimila por aquí En serio Yo recuerdo haber hecho la selección Tío Joder Es que No, no, en serio Recuerdo muchísimo haber hecho esta selección No sé Si no está hecha Vamos a entender Que es que no No lo ha hecho Pero Me extraña bastante Ponemos a Ceballos Y falta un jugador Falta Fabián Vale, falta Fabián El jugador que va a la banda Es Suso Y quién es el que va a ser Más defensivo de los tres Yo creo que Fabián, ¿no? Vamos a poner a Fabián Como el jugador más atrasado De los tres De centro de campo Que Hombre, son dos medio centros Y un medio centro ofensivo Pero bueno Ceballos Es también un poco ofensivo ¿No? Quizá Bueno, no sé Esta es la Es que además Recuerdo haberla hecho ayer Haberla hecho ayer Pero bueno, no sé No sé No sé, en serio Da igual Tampoco hemos tardado Mucho en hacerlo Y ya está Vale, así se nos quedaría La selección Así se quedaría Nuestra selección Española Vale Creo que está todo bien Todo correcto Pues con esta Formación suplente Vamos a jugar contra Irlanda Este primer partido en casa Vale, un partido a priori sencillo Y la vuelta Bueno, la vuelta La vuelta no El segundo partido Que es contra Finlandia Lo jugaremos con el equipo titular Vale, para intentar sumar Los seis puntos En estos dos primeros partidos Como he dicho Nuestro rival es Bélgica sin duda Pero Pero bueno Hay más selecciones Que pueden llegar a dar problemas Iñaki Williams Marca gol Bien Bien Es un buen comienzo Para Iñaki Williams Creo que es la primera convocatoria Que tiene con nosotros Bueno La primera de Iñaki Williams De Santi Mina De Fornals De Fabián De Vallejo De Odriozola Y muchos jugadores Que están debutando ahora mismo Con la selección Al menos con nosotros Vale Al menos con nosotros Ganando 1-0 Con ese gol de Iñaki Williams Pero nada Victoria por 1-0 Justito Nos hemos quedado Bastante justitos Que el finlandiano Es aquí una Primera potencia mundial Vale Aquí tenemos estos jugadores Entrenando Perfecto Perfecto Realmente nos hemos quedado Sin reservas Vale Ahora mismo Los únicos reservas Son Cristo Y Ibrahim Díaz A los que hay que sumarle Evidentemente a los 3 Que no han salido ¿No? Pero Reservas de verdad Del equipo Que vayamos a Poder utilizar En un futuro Solo están esos 3 ¿Vale? Solo están Bueno Cristo Ibrahim Bueno Que esto Y Ibrahim Solo están esos 2 Más los que podamos subir Del filial ahora Isco falla un penalti Minuto 3 de partido Claro que si Isco Crack Perfecto Mélgica ganando A la República de Irlanda Y nosotros fallando Un penalti contra Finlandia Y encima con un partido Fuera que Puede dar problemas Marca Ring Es que Es que Es que Isco De verdad Isco falla un penalti Finlandia marcado No por favor Que no nos gale Gracias Suso Gracias Por lo menos No perdemos contra Finlandia Pero si Isco Hubiese marcado el penalti Habríamos ganado el partido ¿Qué pasa? Que Isco ha fallado Y que nos vamos Con un empate Con un empate El empate es malo El empate es malo Evidentemente Pero ya sabemos Que siempre hay problemas Cuando se juega fuera de casa Bueno aquí Bueno 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 Menudo otro taco Que nos pone aquí ¿No? Si si Que si Que se vaya Que adiós tío Que adiós Adiós tío Pero es que esto de pagarle a Klaus La de Dani Gómez Lo han hecho ya 20 veces Y nunca se ha ido ¿Qué partido vamos a jugar hoy? Que no he comentado Sinceramente no sé Que partido vamos a jugar hoy Podríamos jugar Podríamos jugar Este contra el Rayo Justo antes de enfrentarnos Al Atlético de Madrid Ya veis que tenemos Un calendario aquí Un poco complicado ¿No? El Barça Al Atlético Calendario interesante El que tenemos Jugamos contra el Liganés Después del Liganés El Basilea En Champions Joder Joder vaya calendario Vamos con los suplentes Contra el Liganés Tenemos 7 puntos En 3 partidos de Liga Son 2 victorias Y un empate No es que sea un mal comienzo Pero podríamos ir mejor Evidentemente Y marca Polisic Minuto 1 Vale así sí Así me gusta Así me gusta Bueno y vemos el banquillo Banquillo con Esquilinar Con Árabe y con Casemiro Eso es lo que digo Es que No tenemos reservas Por eso es importante El tema del filial Ahora cuando sea Finales ya de este mes Empezaremos con eso Marca García Samu García quizá No lo sé Pero ha empatado el Liganés No me hace gracia Que empate el Liganés No me hace gracia Que empate el Liganés No por favor tío Otro empate de mierda Tío Antes contra Finlandia Con España Y ahora Estaría bien que se pudiese Que se pudiese saltar El vídeo este de la UEFA Pero no No se puede No se puede Así que nada Cortamos y fuera Solucionado No pongo el vídeo Porque ya me salto Copyright una vez Es por eso Simplemente Venga El entrenamiento Ahí para nada Porque a los jugadores Les está costando subir Y aquí dice Asensio Mil minutos de juego Asensio Vas a jugar contra el Basilea Cállate un poco Anda Vas a jugar contra el Basilea Y vas a jugar contra el Barça Va a jugar martes Y va a jugar sábado ¿Cómo van a llegar Los jugadores al partido del Barça? No lo sé Pero evidentemente No vamos a ir con suplentes Contra el Basilea En la Champions Como comprenderéis Y va a ser el primer partido Pues no Pues no vamos a ir con suplentes Y menos fuera de casa Contra el Basilea El grupo ya lo veis ahí Salke Dinamo de Kivi y Basilea Es un grupo bastante sencillo El Basilea por lo que veo Ha tenido que jugar la previa Y nada Sin más Vamos al primer partido De esta Champions Esta fase de grupos Contra el Basilea Fuera de casa Gol de Ajeti ¿Qué os cuento yo de Ajeti? Empata Kane Empata Harry Kane Ahí está Krinear lesionado En el 45 Joder No tenemos reservas Marca Zufi ¿Qué le pasa al Basilea? El Basilea es el mejor equipo del mundo Ahora Oye Oye Lo de hoy Lo de hoy no Lo de hoy me está tocando No Lo de hoy me está tocando los huevos Tío Lo de hoy me está tocando los huevos Tío Finland ya nos saca un empate El Leganes nos saca un empate Y el Basilea nos gana Tres partidos seguidos fuera Y tres partidos con malos resultados Los tres Tío En serio Para ya En serio Y encima de Skrinear lesionado ¿Cuánto? Dos meses Joder Como estamos Hoy estamos calentitos Deportes EA Sports Está hoy Está hoy con ganas De joder Está hoy con bastante ganas De joder Vamos a poner a Vallejo Y ya está Y vamos a poner a Vallejo Y ya está Voy a poner a Upamecano aquí Y ahora mismo Nos hace falta un central ¿Tenemos un central en el filial? No lo sé Creo que no Si no tenemos un central en el filial ¿Qué vamos a hacer? Pues Vallejo tendrá que jugar 20 partidos No sé que estoy mirando Resistencia de Vallejo 66 No es que Joder Y Upamecano 62 Encima tienen resistencia Nuestros centrales Encima tienen resistencia Nuestros centrales Opciones para sustituir A Upamecano Llorente de central Llorente de central Y meter a Febas O meter a Brian Díaz O meter a alguien De momento vamos a dejarlo así De momento vamos a dejarlo así ¿Qué tenemos en el filial? ¿Tenemos algo? ¿Hay algo en el filial Que nos pueda solucionar esto? Tenemos su lateral Isidoro Villalba Voy a subir a Isidoro Villalba ¿Por qué? Porque lo voy a acabar subiendo Y como lo voy a acabar subiendo En algún momento Pues mejor lo subo ya Y comprobamos Si puede jugar de central Venga Puede jugar de central Madre mía Qué suerte tenemos ¿No? Acabamos de tener suerte Con esto Y ya está Con esto Con esto Solo hemos tenido suerte Con esto Vale pues ya está Pues Villalba Pues tendrá que jugar de central Aquí por Vallejo Eso sí Vallejo estará en el banquillo Y Vallejo pues puede ser Que juegue algún partido Pero es que ya no podemos hacer más Bueno igual que Vallejo Está Courtois Está Alba Y está Casemiro ¿Sabes? Que no es Vallejo Lo único que va a estar en el banquillo Pues nada Isidoro Villalba Que va a estar ahí De central Y ya empezamos con los problemas Acaba de empezar la temporada Llevamos ahora mismo Tres partidos seguidos sin ganar Uno con la selección Dos con el Madrid Dos empates fuera Y uno derrota Todo fuera Y ahora partido contra el Barça Espero que esto sea en casa Esto debe ser en casa Interrupción del traspaso de Dani Gómez Vaya No me lo esperaba Y partido contra el Barça Juega Vallejo de central Jugamos con nuestro equipo titular Venimos de tres partidos sin ganar Y esto es un partido en casa Vamos a ganar, ¿no? Oye, digo yo En casa vamos a ganar ¿O qué? Marca Mbappé Marca Mbappé Tarjeta amarilla para Ramos Empata Malcom Empata Malcom Empata Malcom Está jugando Kroos Está jugando Ramos Se lesiona Kroos Le saca amarilla a Ramos Se cambian a Kroos Marca Isco ¿Vamos a ganar? ¿Sí? Cautiño empata No me lo creo, tío Oye, lo de hoy Lo de hoy ya Lo de hoy es de coña Lo de hoy es de coña En serio Lo de hoy es de coña Cuatro partidos seguidos sin ganar Cuatro partidos seguidos sin ganar Cuatro partidos seguidos sin ganar Acabamos de empatar contra el Barça en casa No sé, no sé, no sé En serio, no sé No sé, no sé Tenemos tres mensajes A ver Rueda de prensa Interrupción No sé qué No son mensajes que aporten nada, la verdad No, se los pueden ahorrar Jugamos contra el Rayo Y vamos a ganar este partido al Rayo Porque lo voy a jugar, eh Yo no sé qué pasaría Si no jugase este partido, la verdad Porque es otro partido fuera Es otro partido fuera Es que llevamos cuatro partidos sin ganar Pero es que este partido es fuera Y tampoco lo ganaría Pues yo creo en una simulación, ¿no? Lo vamos a ganar porque lo voy a jugar Vamos a jugar con los suplentes ¿Vale? Y... Y nada Después contra el Atlético Volverá el equipo titular Y veremos qué podemos hacer, ¿no? Después también tenemos más Champions No estamos en una buena situación Y acabamos de desaprovechar Una oportunidad de ganar al Barça en casa Que todavía nos queda un partido contra el Barça En el Camp Nou, ¿no? En fin Vamos a ver Es que de aquí que... No puedo cambiar nada Así que no tenemos jugadores para cambiar Nos hemos quedado sin reservas, ¿eh? El hecho de quedarnos sin reservas Al final nos va a salir caro, tío Tenemos que activar ya el filial Estamos a 23 de septiembre En cuanto acabe este partido Si me acuerdo Abriremos ya... Activaremos de nuevo el filial Y necesitamos ahora mismo jugadores de reservas En condiciones para sustituir, por ejemplo A Skrimear Vamos al partido del Rayo Vamos a sumar nuestra primera victoria del episodio Si puede ser Aquí estamos en el estadio del Rayo Estadio de mentira, ¿vale? No es el estadio oficial Es uno de los pocos equipos que no tiene estadio oficial Porque es uno de los que ha subido de segunda Y nada, sin más Vamos a enfrentarnos al Rayo Y vamos a ganar al Rayo, si puede ser ¡Toma Time Finishing Verde ahí de Teo Hernández! Ha caído un rebote y he dicho Vamos a intentarlo Y oye, con el Time Finishing Verde este Que da todo el asco Marca Teo Hernández el primer gol Buena jugada elaborada, tío Hemos estado ahí un rato con el balón Hasta que el balón le ha llegado a Odrio Zolar la banda ha puesto el centro Y Marco Sorrenti entrando desde atrás Ha marcado el segundo gol Estamos jugando en el minuto 50 No me preguntéis por qué no ha pitado, la verdad Ahí pita el final, oye Le ha costado, le ha costado pitar el final de la primera parte, tío 5 minutos, casi 6 de descuento En fin, ahí veis el resultado 0-2, la verdad Un partido bastante cómodo de momento Y vamos a intentar marcar algo Con gol más en la segunda parte Hombre, ahí está el gol de Aowar Que marca el tercero No sé si es su primer gol, la verdad Pero bueno Ahí está el tío Febas, bueno Febas entra Tira ahí con su pierna izquierda Y le da el palo Qué bueno, Cristo Fuera de juego Fuera de juego, tío Fuera de juego Porque ha salido de portero Si no habría sido el primer gol de Brahim Díaz, tío Con el Madrid Ojo, Febas Bueno, bueno, bueno Febas ahí Dejando detalles de calidad Dejando ese pase ahí Bastante bueno para Cristo Y Cristo que, bueno Pues deja su golito Oye, es un tío que Aparece Marca sus goles Bueno, no está mal, tío No está mal la jugada aquí Pero es que, bueno No tiene ningún futuro en el equipo Pero el pase que ha dado Pues ha sido muy bueno Y Cristo Que tampoco que tenga mucho más futuro Pero ha marcado ahí su gol 0-4 Vamos a ganar el Rayo, vale Esta era prácticamente la última jugada Y ahí está El medio partido Nos llevamos 4 goles aquí De Vallecas Y nada Pues bien Bien, supongo Ha estado bien, tío Dos goles en la primera parte Dos goles en la segunda El Rayo que, bueno Pues no No ha tenido tampoco mucho Mucho para hacer Y aquí veis un poco Valoraciones y tal Por si queréis echarle un ojo Villalba no ha estado mal, eh Me ha gustado Villalba, tío Me ha gustado Villalba En defensa Además No se le ve el típico lateral Así Bajito Rápido y tal No, no, no Es un tío Es un tío alto ahí Con cuerpo Está bien Está bien, vale Es un lateral Pero puede Puede funcionar perfectamente Como defensa central Tenemos un mensaje Por cierto Hemos sumado la primera victoria Del episodio A ver que ha costado Ha costado Y tenemos partido Contra el Atlético de Madrid Y el ministro Una recomendación Vale, eh, eh, eh Cuidado Ojeadores Ojeadores Vamos a empezar aquí A poner tres ojeadores Una en España, vale Vamos a poner una en España No voy a poner a nueve meses Porque al final Nueve meses son muchísimos, tío Y ya Cuando llegan los tres últimos meses Casi que no podemos Fichar jugadores Porque tenemos lleno el primer equipo Tenemos lleno el filial Lo tenemos lleno todo El segundo Vale, hemos mandado uno a España A ver, vamos a mirar Vamos a mirar Que jugadores tenemos Y a quien podemos Acompañar del equipo, ¿no? El equipo titular A ver Podríamos traer franceses Tenemos a Varane Tenemos a Mbappé Tenemos a Ovar Podríamos traer franceses Un Pamecano también por ahí Teo También Venga, vamos a tirar Por franceses, ¿vale? Y Por algún país De Latinoamérica Que tenemos a Casemiro Brasileño James colombiano Brasileño Vinicius Venga, vamos a tirar Por brasileño, ¿vale? Quizá preferís colombianos Pero venga, vamos a tirar Por brasileños Ya sabéis que esto Bueno, esto va a durar Seis meses La próxima temporada Pues podremos traer De otras nacionalidades, ¿vale? Pero Para esta Pues bueno Vamos a traer aquí Para acompañar a los jugadores Que ya tenemos en plantilla Que es algo que me gusta Si tenemos españoles Pues vamos a traer más españoles Si tenemos franceses Vamos a traer más franceses Si tenemos brasileños Vamos a traer Más brasileños, ¿no? Tres, ¿no? Seis meses Y con esto Lo tenemos ya todo listo Tenemos a los tres jugadores Y el próximo mes Ya empezaremos a Llenar el filial Que ahora mismo Ya habéis visto Que es bastante importante Porque no tenemos reservas Pero tampoco podemos Fichar muchos jugadores Porque tenemos hueco Ahora mismo para tres Más otros tres Que tendríamos que echar, ¿no? En el caso de que Fuese necesario subir más Vamos contra el Atlético de Madrid ¿Vale? Ya veremos qué ¿Qué hacemos con eso? Pero antes partido contra el Atlético Hemos empatado antes contra el Barça Y decía Que habíamos sumado La primera victoria contra el Rayo Pero eso en partido jugado En partido simulado Aún no hemos ganado hoy Y van cuatro partidos Este es el quinto Ha marcado Kane Y en el mismo minuto Griezmann ha fallado un penalti Casi gol doble Casi gol doble Pero no, no lo ha habido Por suerte Por suerte no lo ha habido Harry Kane marca el segundo Ya está perfecto Dos a cero Nos ponemos con ese doblete de Kane Y vamos a ganar al Atlético de Madrid Ya era hora También os digo Griezmann empata Griezmann empata No, Griezmann marca Casi empata Casi empata Si hubiese marcado el penalti Habría empatado el partido Bueno Vuelve a la Champions Después del desastre Contra el Basilea En el primer partido Tenemos la obligación de ganar Oye, le he dado a detener, tío Hay que darle varias veces A detener Para que se detenga de verdad, eh En serio Me molesta bastante Buen trabajo Vale Hemos conseguido los 200 millones De camisetas De ganancias En camisetas Cosa que siempre se consigue Por cierto No he echado tampoco Mucho ojo A los objetivos Pero vamos Serán los de siempre, ¿no? Mejora dos jugadores De la cantera En al menos 10 puntos generales En cuanto estén listos Sácalo en 5 partidos Como parte de un inicial O desde el banquillo Después tenemos también En 3 temporadas Mejora 12 jugadores Al plantilla de filial Con un potencial superior A 75 En al menos 10 puntos generales Tenemos 2 temporadas Para hacer eso Y ya está Y ganar todos los títulos Bueno, es que al final Los objetivos esos Tampoco es que sean muy importantes Tío Se puede intentar Pues claro que se puede intentar Pero Lo veo un poco Un poco perdida de tiempo Y un poco Forzar Subir ahí a los jugadores 10 puntos de valoración Es algo que podemos hacer De hecho ahora mismo Solo tenemos entrenando Al primer equipo A Brian Díaz Y a Y a Cristo Y en cuanto terminemos con eso Pues empezaremos a entrenar Solo a jugadores del filial Pero No sé 10 puntos Es bastante Es bastante Y supongo que esos 10 puntos Habrá que subirlos en una sola temporada Se puede hacer Sí, yo creo que sí Pero No, no, no No tiene pinta de que sea fácil Marca a Kane Hombre Ya era hora, ¿no? Ya era hora, tío Kane es el hombre champions Kane en nuestro equipo Es el hombre champions Le ha metido antes los al Atlético, ¿vale? Pero Es el hombre champions Ha marcado a Basilea Y ha marcado a Salke Es el hombre champions Kane es Nuestro hombre champions, tío Llevamos a un poco más De 30 minutos grabados Pero vamos a seguir un poco más Me apetece seguir un poco más Vamos a ver ese partido Contra la Real Como mínimo Y lo que digo Brian Díaz y Cristo Son los únicos que están entrenando Ya Villalba Aquí está en el primer equipo 64 de media Bien, bien Tiene que seguir subiendo Es evidente Pero 64 ya va bien Por cierto No hemos mirado el potencial de Villalba Ya sabéis que el potencial De los jugadores es el filial Se puede mirar Cuando están en el primer equipo A ver Se puede mirar cuando están en el filial Pero en el filial te dan una aproximación Cuando estás ya en el primer equipo Puedes saber cuál es su potencial Y puedes Puedes ver Qué tiene Demuestra tener un gran potencial Este potencial es más de 80 Este Es entre 80 y 85 Si no me equivoco El potencial de Villalba Y bueno Pues bien Lo que decía es que el potencial Se puede ver Cuando tiene más de 60 de media Y estén en el primer equipo Si por ejemplo Subies al jugador ese Que tiene 58 ahora mismo Hasta que no tenga 60 No vamos a poder saber Su potencial real Nos manda un informe de filial Solo hay un jugador ahora mismo Espero que no se vaya Porque la verdad Tiene buen potencial No tiene muy buena valoración todavía Pero tiene buen potencial Y tenemos aquí Pantalla de envío de plantillas En principio no voy a hacer Ningún cambio a la selección Vamos a mandar la misma Y tenemos partido Contra la Real Sociedad Vale Último partido del episodio Nos toca fuera Y que nos toque fuera Es problema Más cláusulas pagadas Están muy pesados Con pagar la cláusula De Dani Gómez Pero es que Dani Gómez No se va nunca No se va nunca tío Si me lo decís en comentarios Decidme en comentarios Si queréis que eche ya Dani Gómez del equipo Porque está muy pesado tío Están todo el rato diciendo Cláusula pagada Y después no se va Dejadme en comentarios Si queréis que lo eche En el próximo episodio Y lo echaré De la Sociedad Real Madrid Último partido Y tengo ganas de estornudar No en serio Yanuzas marca Buena Vale Ascenso empata Joder Estoy hoy fatal tío Estoy hoy Muy mal En serio Estoy muy mal Nos han ido mal Los resultados también Del episodio Otro partido fuera Y otro partido con problemas Que marca Ya nos hace en el 8 Por favor Que no vuelva a marcar La Real Sociedad Marca a Marcos Llorente Expulsa a Merino La Real con uno menos Claro No me puede empatar Con uno menos Claro Claro Así sí Joder 1-2 Ganamos a la Real Sociedad Primer partido que ganamos fuera Y el último De este episodio Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos El viernes Nos vemos el viernes con más Adiós